¿Y creímos que no podía empeorar esto? México está herido. Nosotros estamos heridos. Ya no podemos seguir solos. No está solo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer equipo. No sigamos siendo parte de todo esto. De la corrupción, las injusticias, la intolerancia. Yo no a la piratería. Yo no a la mordida. Yo no a la censura de la libertad. Así, juntos, pondremos un alto. Debemos tener políticos. Que no nos digan nada más que son iguales a nosotros. Que no solo digan que contamos con ellos. O que no solo pidan perdón cuando nos afectaron. O no solo que nos visiten en cada una de nuestras ciudades. Exijamos nuestros derechos. Hay que cumplirlos. Exijamos sus obligaciones. Deben cumplirlas. Queremos igualdad. Libertad. ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Gracias.